El día 30, el día 30 de junio aquí en el Pico Bucicolor y aquí tenemos a nuestra ganadora, la joven Alejandra que gracias a más de 50 me gustas que le dieron ¿Cuánto? 50 me gustas que le dieron y más de 60 llamadas ¡Venga Alejandra que los 25 mil! ¡El aplauso al público! ¡A ver, aplauso! ¡Alejandra! Esto es apenas un inicio porque acuérdense que lo más importante es participar, concursar, crecer ya hemos acestado creo que es en el segundo concurso de Camilando Nacional de Garajoque deberá pasar tenerte aquí y decirte que esperamos que estés en la gran final del día 30 recordarles que va a ser aquí en Pico Bucicolor la gran final con premios de 200 mil 100 mil colones y 50 mil colones participen hoy vamos a clasificar a uno directo de acuerdo a los me gustas recordarles que todos los viernes también estamos en Elvis Park Karaoke muchas gracias Alejandra y si quieres estando partes conmigo parque 888-385-102 ¿Para qué? para que sepa donde voy a estando parte ahora Pocilito y mis amigos Poco Puente que tenemos a un cantante ¿sabes decir que tenemos cantantes? ¿tenemos cantantes? y tenemos a alguien escrito ya en el grupo y todavía no, todavía no pero no sé que ahorita va a decir eso por favor dejamos un mismo dos cantantes para hacer el concurso saludo muy especial para buenas bodas bonas ¿como están? ¿pocilita? ¿sabes? ¡pocilita! ¡pocilita! ¡apacá! ¡pocilita! 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 ¡Venga! ¡Vamos con el cobertudo! ¡Viene a cantar el cobertudo! ¡Aplausos para el cobertudo! ¡Salud para María José! ¡Pues hay chiquitos de ahí! ¡Hola María José! ¡Aúdame la cámara! ¡Hola! ¡Qué padre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Listo! ¡Listo! Aquí está. ¡Bienvenidos! ¡Saluden a la cámara! ¡Eso! ¡Hola! ¡Caballeros! ¡Saluden! ¡Qué tal sonrisa! ¡Yi! ¡Qué lindo! ¡Súbanse a la tarifas! ¡Yo creo que se van a participar!